Villahermosa, Tabasco, 17 de mayo. Toman protesta los integrantes de la Comisión del PREPET. Aprobó la Comisión del PREPET la normatividad, lineamientos y especificaciones técnicas para desarrollar el sistema del Programa de Resultados Preliminares de Tabasco. Con la toma de protesta de los integrantes de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco este jueves 17 de mayo, a las 12.35 horas, se declaró formalmente instalada la Comisión del PREPET, la cual integran los consejeros estatales, Gustavo Rodríguez Castro, Antonio Ponce López y Jorge Montaño Ventura, así como los representantes de los partidos políticos acreditados ante el órgano colegiado, fungiendo como presidente de la referida comisión al primero de los citados. Lo anterior se derivó de la sesión extraordinaria del 14 de febrero del presente año. El Consejo Estatal del Instituto Electoral aprobó el Acuerdo C-2012-003, mediante el cual se constituyó la Comisión del PREPET. La Comisión del Programa de Resultados Preliminares dará seguimiento al desarrollo y operación del PREPET, al igual que llevará a cabo la propuesta de normatividad, lineamientos y especificaciones técnicas para desarrollar dicho sistema. En sesión de instalación de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco, los consejeros electorales aprobaron por unanimidad la normatividad, lineamientos y especificaciones técnicas para desarrollar el sistema del PREPET para el funcionamiento de los centros de cómputos distritales y municipales de la jornada electoral del 1 de julio de 2012. El objetivo de este programa es establecer las normas y criterios necesarios para el buen funcionamiento del PREPET en los centros de cómputos distritales y municipales. Que permitan garantizar el flujo de información hacia el centro de cómputo estatal y su difusión a los partidos políticos y coalición, consejeros electorales, prensa y población en general.